en este vídeo vamos a ver cómo cargar una declaración jurada de cargo a cubrir o sea un cargo vacante para enviar a designaciones los primeros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos tener activado el perfil director y una vez identificado esto vamos a ir al menú designaciones de dj de cargos a cubrir vamos a pasar a esta pantalla le damos al botón azul nueva declaración jurada de cargo a cubrir hacemos clic lo primero que nos va a pedir el sistema es el mail de contacto del director hacemos clic y escribimos el correo electrónico después tenemos la fecha en la que se está declarando esta vacante hacemos clic en este pequeño calendario podemos seleccionar o también podemos escribirlo manualmente una vez que completamos la fecha ponemos la escuela solamente el juez sin guiones yo en este caso a modo de ejemplo voy a elegir esta y se auto completará el nivel el nivel si la escuela tiene más de un nivel por ejemplo inicial y primaria ustedes con esta flechita pueden seleccionar el correcto si una vez que completamos estos cuatro campos que son el mail la fecha la escuela y el nivel vamos a ir al botón verde que dice nueva vacante hacemos clic en nueva vacante y se nos van a desplegar estos campos que debemos completar el primero es persona en persona va el dni de la persona que genera la vacante si ponemos el número de dni sin puntos y el sistema nos va a buscar dentro de la base de datos esperamos un poquito y nos va a aparecer para seleccionar una vez que seleccionamos el nombre ponemos el cargo a cubrir en este caso vamos a elegir el maestro de grado como ejemplo tienen con esta flechita para desplegarse y escribir las distintas las distintas opciones si un tip por ejemplo de si buscan nuestro de grado pueden escribir grá y ya le va a aparecer de sección sec igualmente en biblioteca si escriben las primeras tres letras del cargo y el sistema le va a traer las opciones vamos a dejar en este caso como ejemplo el maestro de grado jornada siempre nivel primero común y especialidad solamente la deben de escribir en el caso de que sea una materia especial por ejemplo música plástica etcétera si yo en este caso voy a dejar vacío luego sigue el campo que dice situación de revista de carga cubrir esta es la situación de revista que va a tener el docente que tome este cargo si tienen para elegir interino o suplente vamos a dejar suplente como ejemplo en este caso también dice después el otro campo elija el motivo de la vacante del cargo acá ustedes tienen clic tienen para hacer clic en la flechita y van a poder elegir el motivo de la vacante licencia baja afectación etcétera vamos a dejar licencia a modo de ejemplo y fíjense que después sigue otro que dice causal que origina la baja en el caso de que ustedes hubieran elegido baja en este campo acá deben completar la causal de la baja si no dejan vacío luego sigue licencia causa que es justamente la causa de la licencia que en la que ustedes pueden tipear y van a poder elegir las opciones en este caso voy a elegir enfermedad o lesión común luego de licencia causa sigue la licencia artículo que es el número de artículo si vamos a poner cualquiera también a un modo de ejemplo si ustedes tipean los números le van a aparecer todas las opciones después sigue la licencia fecha desde hasta que es la duración que va a tener este cargo si la fecha de la licencia de quien generó esta vacante entonces podemos nuevamente con el pequeño calendario seleccionar una fecha y también podemos tipear una vez que pusimos la fecha desde hasta debemos elegir el turno por ejemplo mañana si también podemos agregar otro en el caso de haberme equivocado o mal tipeado alguna parte tenemos esta pequeña crisis cita delante del título y al hacerle clic podemos borrar y nuevamente escribir la correcta si vamos a dejar mañana a modo de ejemplo y luego siguen los grados que grado va a tomar esta persona que este docente que toma este carro si si es que toma un grado por ejemplo un tip que les damos así que queremos elegir un primer grado apretamos el 1 y el sistema nos va a arrojar todas las opciones con 1 en el caso de que sea plurigrado o sala múltiple podemos elegir otro haciendo clic al lado y nuevamente lo vamos agregando otra vez vieron que tenemos la flechita la crucecita perdón acá en el caso de habernos confundido le damos clic y la borramos para volver a cargar el correo una vez que cargamos estos campos entonces vamos a ir al botón guardar cambios vamos a darle a guardar cambios y vamos a pasar a esta pantalla en la que lo único que nos falta para terminar es enviar acuérdense que es muy importante el botón enviar ya que la sede de designación recién va a recibir el cargo cuando ustedes hagan enviado